¡Alí, eres mi amorcito! Los tistos más buenardos del Roblox han llegado al fin. Pero antes, amorcito, regálame tu like. Yo diciendo que me gustan los casos paranormales. Yo también cuando escucho un ruido en la cocina a las 3 de la mañana. ¡Adiós, mundo cruel! Sí, todos somos valientes hasta que escuchamos un ruidito a las 3 a.m. Y la que se asuste. ¿Core Blocks real? Obvio, mi cielo. Esta es la Core Blocks 100% real, única, original e inigualable. Y los que digan que no, no saben de moda. ¡Uy, qué bonita! ¿Están listos para esto? Robloxiana perreando en 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Uh, uh, uh! Dándolo todo. Porque aquí la rompemos en Roblox y en la vida real también. Menorgulleces, Robloxiana. ¡Siempre perreadoras! Mira cómo rompieron las leyes de la física en Roblox. ¡Santos cielos! Ni la física se salvó del Roblox. Roblox, usando solamente dos globos y caminando de frente, logran crear este bug, el cual parece que están subiendo por una escalera. ¡Mira! Ni los hawkers se saben este truco. Calera, no lo intentes en casa. Porque puede ser demasiado increíble. Máscara tóxica al límite, 29 de abril. O sea, ya salió. ¡Wow! Está muy cool. ¿Alguien sabe cuánto cuesta? Ojalá no sea muy cara. Si cuesta como 5 Robux, entonces sí me la puedo comprar. ¡Pobrecito! ¡No! Tocino. No lo hagas, tocino. Te vas a arrepentir. ¡No lo hagas! Lo vieron. Lo vieron. ¡Oh! No puede ser. Porque no cuentan el chisme completo. En fin, mal momento para hacerla de rojo. Tareita. ¿Qué dice aquí? A. A. V. V. I. Eso. O. ¡Muy bien! N. ¿Qué dice? Avión. Ya me he dicho que esta bota no es tu tarea en mía. ¡Ajá! Ella obviamente no sabía que decía vio, pero igual es su tarea. ¿Tú no le sabes? ¡Vota! ¡Coma torta! ¡Ah, malita! Con su tarea nadie se mete. No, ¡eh, eh! ¿Cuál es el logro más difícil de conseguir en Roblox? No sé. ¿Tu Jimmy? ¿Cuál es? Bueno, después de mi larga investigación sacada de Ogle, he llegado a la conclusión que el logro más difícil de conseguir es el logro boiner del juego imposible Omi. Dice ganados hasta la fecha 7, o sea, solo 7 personas lo han ganado. Ya que hasta la fecha solo 7 personas han logrado pasarse el juego entero. Entonces sí es un poquito difícil. Ahora ya sabes. Buenas, buenas, he llegado a buscar a mi hijita. ¡Uy, papacito! ¡Papi, llegaste! Ella es tu papá. ¿Sí? ¿Y está casado? Sí, está casado con mi mamá. Pues estaba, mi hijita, porque se lo voy a quitar y seré tu madrastra. ¡Te guste o no! ¡No me importa que llores! Y la que se robe al marido. Sabias esto. ¿No? ¿Qué? Si vas a la estación de policía y subes estas escaleras. Ajá. Pones esto en el chat. ¿Qué pongo? AFK. Te tienes que quedar 9 segundos ahí. Ok. Sales. Vas a la gasolinera. Ajá. ¿Y ahora? Te pones esta cosa. ¿Ok? Filca. ¡Te encanta el chisme! Me descubrieron. Otras personas en fantasía. Ay. Dando vueltitas. Bailando románticamente. Ay. Qué bonito Southie se pone. Muy cute. Todo muy cute. Mientras tanto, Roxy y Sacha. ¡Uy! Dándolo todo. Las cucarachowskis. ¡Uh! 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 ¡Se ven tan bonitos juntos! Juegos de Roblox que te recomiendo jugar. Solo con amigos parte 90. Recomendando jueguitos de Roblox. Monte Olimpo. Monte Olimpo es un juego basado en Marte. Donde tendríamos que ir escalando las montañas de este planeta. Y tendríamos que ir pasando las dificultades que este tiene. Ojalá hayan extraterrestres. Como por ejemplo, puentes que se están cayendo. Tormentas de arena. Donde tendríamos que ir buscando cuevas para no salir volando. ¡Como en Natural Disaster! Y básicamente tendrás que ir descubriendo el camino mientras más vayas avanzando. Para de esta forma llegar a los distintos campamentos que te servirán como checkpoints. Miren, me gusta. ¡Quiero probarlo! Tendrás un tanque de oxígeno y una batería que se te irán gastando mientras más vayas subiendo. O sea que hay que apurarse. Hay que explorar rapidito. Y habrán puntos donde los podrás recargar. Sin duda alguna es un juego bastante divertido y ahora te pregunto. ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡Pobrecito! Tutorial sale mal. Yo sí lo jugaría. Se ve chido. Uno más ocho. Ocho, nueve. ¡Obviously! ¡Uuuu! Tiemblen matemáticos. ¿Qué les llegó paulita? Ajá. Tres más uno. Cinco. No, cuatro. Dios mío. ¿Cómo es posible que esté pasando este suceso? Obviamente era cuatro. Siempre lo supimos. Ajá. ¡Listo! Cuatro más uno. Cinco. Ahora sí. Cinco, 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 cinco. ¡Cinco, querida! ¡Cinco! ¡Uy! Casi, casi, casi. A mí ya me estaba dando algo. Pero lo logramos. Lo logramos. Vamos. El último. El último. Seis más uno. ¡Seven! ¡Uuuu! ¡Aste en inglés! ¡Oh, sí, nena! ¡Ay! Falta uno más. Uno más. Siete. Ocho. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡No llega! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí falta uno más! Uno más siete. ¡Ocho otra vez! ¡Ocho, ocho, 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 ocho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo lo juro! Ya va a llegar a la meta. Ya va a llegar el trofeo. ¡No falta nada! ¡Llega! ¡Disney en Bloxford! ¡Oh! ¡Wow! ¡El parque más mágico que puede existir! ¡Oh! ¡Tiene fuegos artificiales como Disney en la vida real! ¡Qué hermoso! ¡La estación Frozen! ¡Oh! ¡Miren con tobogán incluido! ¡La tienda con muchos muñequitos! ¡Elsa! ¡La estación! ¡Rapunzel! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Con café incluido! ¡La estación La Princesa y el Sapo! ¡La estación Moana! ¡Ahora sí! ¡La estación Princesa y el Sapo! ¡Wow! ¡Mi sueño siempre ha sido ir a Disney! ¡Pero es muy caro! ¡Al menos ahora iremos al de Bloxford! ¡Lo mismo! ¡Pero más barato! Canciones favoritas de las personas en Brocaven La mía es la de Eres mi bebé, mis bebitos Fuse Fuse ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Censura? Esa es buena ¡Te... ¡Voooot! ¡Devoto! ¡Devoto! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pon la queja se yo le juro con unos tequilas! ¡Ay! ¡Qué cosas de la vida! Hola, ¿cuál es tu canción favorita? ¡Ay! ¡Él anda buscando amigos! No, no quiero Mentir, y si quiero La de Vámonos de Fiesta Factory ¡Vámonos de Fiesta Factory! ¡Factory! ¡Uh! ¡Uh! Pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente... Hola Hola ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Esperandi ¡Dira ya! ¡Devoto! Ograciaras ¡De la vida! ¡Alguien como tú! ¡Fastis y olvida! Hola Hola ¿Canción favorita? La bebe de beso pluma Ograciaras Que se ponga música Pa que bailes abajo La bebe Hola ¿Cuál es tu canción favorita? Miss you Yo no me la sé Pero la canto con el corazón Que es mejor ¿Qué pasa? ¿Por qué tenéis esas caras? ¿Y todavía preguntas? ¡Eres la otra! Este sí que va a ser un viaje de enamorados ¡Ya se ponen loca! ¡A gobierno! Miss you ¿Te has vuelto loca? Todo tiene una explotación Explicación Pero sí Tranquilo Te entendimos ¿Cuál? Habla Descarado Calzamonas Reina bombillas Lame charcos Está molesta Porque su marido Le está siendo infiel Con otra Quería irnos los dos de viaje Amanda solo me ayudaba Era una sorpresa Para Para ¿Para qué? Habla tarado Para pedirte matrimonio Final inesperado Total Ay cucaracho Pensé muy mal de ti Pero que hermoso ¿Quieres casarte conmigo? Ah, ah ¿Esto es real? Pero chica Contéstale ya Dile que sí Sí quiero Sí quiero Jaja Nos podremos pagar el viaje Con este dinero Uy, no, no, no Me falta revisar el móvil de ella ¿Qué? ¿Mi móvil? Oh, no, no, no Ah, ah, ah ¿Se fue? Bichoncito Esto parece que hay algo Que no te quiere contar Acabo de quedarme sin novia Y sin dinero Sniff, Sniff ¿Sabes? Creo que mereces irte a ese viaje Tú solo Ten Esto es para ti Es que el hombre ha pasado por mucho Se lo merece En serio Jaja Gracias Lidia Al fin podremos disfrutar De nuestro amor Jaja Vamos a malas Jaja 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 Iban Jaja José Si te lo hago con una malda ¿Qué? Devolverme el dinero Ay, qué fuerte Yo siempre lo supe ¿Cómo fui capaz de dudar de mí misma? Me supiste desengañar, cucaracho Brookhaven Pero si toco el color negro Se acaba el video El reto es difícil Pero lo vas a lograr Yo creo en ti Básicamente en el reto de hoy No puedo tocar el color negro Lo cual va a ser bien difícil Porque en el brocaven Hay bastantes cosas de ese color Y pues que digamos Hay también bastantes cosas negras Pero por decir En las partes Donde mayormente Se pasa No hay tantas cosas negras Y pues creo que será sencillo Porque pues No, no Voy a tocar lo negro Dale, tú puedes Y pues nada Vamos a buscarnos una casa Que sea rosada O de cualquier otro color de preferencia A ver Algo que no sea negro Porque no puedo tocarlo Todo tiene ese color Esta bicicleta No creo que cuente No, no cuenta En teoría No estás tocando las ruedas Pasa Porque Pues la silla es Beige Marrona Y las partes aquí Son marronas Esta chica Me está saludando Vamos a ver Que le voy a privar Amigamos Ay, pero No la toques Perdón Es porque no quiero Amigar con ella O sea Se ve buena gente Pero no No quiero ir Si quiere Pero no quiere Tranquila A veces estamos en ese mood Y ya no podía aguantar Y empezó a llorar Y yo no sabía Que estaba pasando Porque lloraba Y le pregunté A mi hermana Que Que estaba pasando Y mi hermana Me dijo Espantada Que cuando fue a ver Que había sido esos ruidos Vio como un rastro Y era un líquido muy raro ¿Un líquido raro? ¿Raro cómo? No se distingue A que era ese líquido Porque estaban apagadas Las luces Pero no le tomo Tanta importancia A mi hermana Y fue a ver Que eran esos ruidos Cuando se asomó Para ver que era Vio como un animal raro Ya que su cabeza Era la de un perro Pero su cuerpo Era la de una persona Miren, no soy una experta Pero eso suena Como un hombre lobo Y ese animal Estaba en cuatro patas Y luego poco a poco Se fue levantando Hasta estar en dos patas Y empezó a correr Directamente Hacia mi hermana Y el perro Empezó a sonreír De una forma escalofriante Y mi hermana Se espantó Ya que el perro Tenía unos dientes Filosos llenos de sangre ¡Qué miedo! Y esto supuestamente Es una historia Basada en la vida real A mi hermana Le dio una vibra extraña Y se espantó Así que rápido Cerró la ventana Con seguro Y también cerró La puerta Con seguro Yo no podía creer Lo que estaba escuchando Hasta que Escuchamos como si Se hubiera roto Una ventana Y empezamos a escuchar Pasos ¿Pasos? Es porque Entró a la casa Eh amorcito Todavía no te vayas En la pantalla Te estaré dejando Más videitos También muy divertidos Solo Dale click Y a disfrutar Gracias por ver Mi amorcito Te amo Bye